Buenas noches. Es un gran privilegio darles la bienvenida a todos ustedes a la ceremonia de entrega del Gold Insignia, la insignia de oro del American Society, a su excelencia Ollanta Humala, presidente del Perú. Señor presidente, bienvenido a esta su casa. Estamos muy honrados de tenerlo con nosotros de nuevo. Quisiera también darle una bienvenida muy especial a todos los dignatarios que amablemente nos acompañan esta noche. El ministro de Relaciones Exteriores, Gonzalo Gutiérrez, la ministra de Comercio Exterior y Turismo, Magali Silva, el embajador Harold Forsyth, embajador del Perú en los Estados Unidos, el embajador Gustavo Mesa Cuadra, representante permanente del Perú ante las Naciones Unidas, y los demás integrantes de la delegación, los miembros del American Society Council of the Americas y otros invitados especiales. Y aprovecho también para saludar a quienes nos acompañan en forma virtual a través de sus pantallas y desde todos los lugares, gracias a Telefónica, empresa que patrocina nuestro webcast. Y también quiero agradecer a los sponsors de esta cena, Barrett Gold, Freeport McMoran y Plus Petrol, y muy especialmente a los sponsors de nuestra serie Presidentes de las Américas 2014, The AES Corporation, Citi, Corporación América, J.P. Morgan, Microsoft y NEC. Y finalmente, quiero agradecer a todos mis colegas en el American Society Council of the Americas, que como siempre han trabajado incansablemente para garantizar el éxito de esta ceremonia. Es un placer y un honor darle la palabra ahora a la Presidenta y CEO del American Society Council of the Americas, Susan Siegel, quien presentará al Presidente Ollanto Mala y le hará entrega del Gold Insignia. Disculpe, tenemos aquí al Consejero del Departamento de Estado, Tom Shannon, que también está aquí con nosotros. Welcome, Tom. Thank you so much for joining us. You're such a good friend of the House. Thank you, I'm so glad that next to the table, and let's have the table and please, could you all get it in? Thank you. Thank you. Señor Presidente. Esta noche es un gran placer para mí entregar el Gold Insignia a su Excelencia, Ollanta Humala, Presidente de Perú. El Gold Insignia es el reconocimiento de más alto nivel que otorga el American Society. Es concedido solamente a jefes de Estado elegidos democráticamente en el hemispirio occidental que se han destacado por su liderazgo y las contribuciones a su país, sus ciudadanos y a la región entera. Señor Presidente Humala, su extraordinaria trayectoria amerita esta distinción. Nos acordamos que la primera vez que nos visitó en el American Society Consejo de las Américas fue en dos mil once. Primera Asamblea General del ONU. Nos habló en este mismo salón de su visión de un Perú en donde el crecimiento económico y la inclusión social marcharon juntos y su compromiso, señor Presidente, en este propósito nunca ha decaído. Construyendo sobre la sólida base de las políticas de sus predecesores y implementando importantes reformas estructurales, usted ha conducido hábilmente a su país hacia la estabilidad y la competitividad económica. Hoy las tasas de inflación son las segundas más bajas de la región desde el inicio de su mandato, el crecimiento promedio del Perú ha sido del 6% anual. Durante casi una década, Perú ha sido una de las economías de más rápido crecimiento y seguirá siendo un líder de crecimiento en la región. Bajo su liderazgo, estos avances económicos han sido puestos al servicio de enfrentar los retos sociales más urgentes del país. Durante los primeros tres meses de su mandato, usted creó el primer ministerio dedicado al desarrollo y a la inclusión social. Y durante los primeros dos años, se incrementó el gasto social en un impresionante 50%, lo que ha permitido sacar más de un medio millón de sus ciudadanos de la pobreza. Quiero especialmente destacar el rol principal que usted le ha dado a la mujer en su gobierno. En reconocimiento al papel transformador del mujer como motor de crecimiento, inclusión social en una sociedad moderna. Iniciativos que hacen parte de su estrategia, incluir para crecer, ha sido reconocido y incluso replicado internacionalmente. Tan solo la semana pasada, el Banco Mundial reconoció que el Perú está a la vanguardia de los esfuerzos para aumentar la inclusión financiera en América Latina. Programas como Cuál y Worma y Cuna Más han sido tan exitosos en el combate contra la desnutrición infantil que ahora Perú está enviando delegaciones alrededor del mundo para asesorar a los otros países en el desarrollo de modelos similares. A medida que estos programas continúan siendo replicados en otras geografías, más personas tendrán la oportunidad de beneficiarse de su visión, de su crecimiento con inclusión social. Usted también ha reconocido la importancia de integración regional, hemisférica y global. Su liderazgo como miembro fundador de la Alianza del Pacífico ha sido fundamental para la iniciativa, lo cual tendrá un impacto duradero en su país y en el hemisferio. Usted ha posicionado al Perú como uno de las puertas desde América Latina hacia el Oriente y es consciente de la importancia de fortalecer los programas que amplían y estrechen los lazos con el continente asiático. Asimismo, una de las prioridades ha sido mejorar la infraestructura y darle continuidad a las conversaciones para avanzar el TPP. Señor Presidente, esta noche tenemos el enorme privilegio de honorarlo por su extraordinario servicio a su país, por su liderazgo y por su lucha para llevar a su gente a un presente y un futuro de mayor prosperidad con oportunidades reales. Es ahora un gran honor para mí declararlo como merecedor del Gold Insignia de American Society. Quiero pedir a William Rhodes, que es nuestro Chairman Emeritus del American Society and Council of the Americas que lo acompañe al Podium para recibir este reconocimiento. Muchas gracias. Un brindos. ¿Me quedo acá? Sí, por favor. Quiero agradecer al Presidente de estar con nosotros esta noche y felicitarle también con su honor, que es el gran honor nuestro, el mejor que hay, del medalla de oro. Y también debo mencionar, señor Presidente, que también debo felicitarle en el aumento del grading de Perú por Moody's en la economía, que la economía de Perú es un fenómeno. Y ellos acaban de reconocer eso con el upgrade a A3. Con eso, quiero dar un brindis al Presidente Oriente Humala para todos nosotros y todos los ministros que están acá con él esta noche. Felicitaciones, señor Presidente. ¡Salud! ¡Salud! Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Puedo ir para acá? No, usted. ¡Charlotte! Ah, ok. Ok. Gracias. Buenas noches a todos ustedes, queridos amigos. La verdad que para mí esto es un honor recibir este reconocimiento, que en realidad no me correspondía a mí porque el esfuerzo de sacar adelante un país, una nación, es el esfuerzo conjunto de un pueblo, es el esfuerzo conjunto que hacen las clases políticas, los actores económicos, cada uno, y dentro de un espacio que nosotros denominamos democracia, donde la libertad es parte de ese espacio. Necesitamos nosotros construir una sociedad digna, una sociedad en la cual la gente, los actores económicos, los actores políticos, en general, podamos convivir en paz como una familia. Y es por esto que agradezco a nombre de mi país este reconocimiento. Por cierto, todavía lo considero un poco inmerecido porque todavía no he terminado los 5 años de gobierno, me faltan 2 años, y no saben lo difícil que es conducir muchas veces una nación donde hay un conjunto, un mosaico de intereses de todo orden, desde los más subjetivos y personales, hasta los intereses más elevados, patrióticos, y que todo eso hay que saber congeniarlo. Por eso, alguien nos decía que la política es el arte de lo posible, ¿no? Y la verdad que en este arte hay que hacer posible lo que a veces parece imposible. Y este es el esfuerzo día a día que vengo haciendo, y en esto también quiero agradecerle a mi familia, a Nadine, mi esposa, a mis hijos que me apoyan para poder continuar en esta tarea. Siempre la familia es como el lugar del descanso, donde uno se saca toda la armadura, toda la coraza que llevan durante el día, deja la espada, deja el escudo y ya está con la familia, ¿no? Entonces, eso también es bueno porque todo eso pesa, la coraza, llevar la espada, llevar el escudo pesa. El Perú ha cambiado bastante. El Perú, como hablaba ahora con unos amigos que han regresado al Perú, me decían, no lo reconocemos, el Perú ya ha cambiado bien. Y eso es el mejor halago que le pueden hacer a alguien que tiene la responsabilidad de conducir el timón del barco. Porque nuestro barco ha pasado momentos difíciles, tormentas muy duras. Si recordamos la década de los 80, la década de los 90, donde vivimos hiperinflación, donde vivimos la violencia impune de grupos terroristas como hoy están asolando en ciertas partes del planeta, eso los peruanos lo hemos vivido ya. Y por lo tanto, como decía en la antesala, si algo hemos aprendido, es que sabemos lo que no queremos y no queremos repetir eso. Por eso es que en el transcurso de nuestra gestión de gobierno, primero encontramos un Estado, como yo llamo, muy concentrado en la capital del Perú. Un Estado que de alguna manera le daba el mal de altura, subir a las zonas altoandinas y de ahí pasar a la selva, y por lo tanto prefería quedarse en la costa. Entonces tenemos un Estado desarrollado de manera desigual, una costa moderna donde vive el 60% de la población y que vive con el 1.7% de las reservas de agua dulce del país. Y tenemos una zona amazónica donde vive el 29% de la población con el 97% de las reservas de agua dulce. ¿Por qué construimos el país así? Vaya uno a preguntarle a nuestros padres y a nuestros abuelos. Pero yo supongo que fue porque en el pasado, cuando después de la larga estadía que estuvieron los españoles en mi país, ellos planificaron un desarrollo con una mentalidad ibérica, sacar los recursos del país hacia la península ibérica, y para eso requerían cambiar la capital del Cusco a Lima, que era la zona que tenía el Callao como uno de los mejores puertos de Sudamérica. Entonces se construyó así, un país concentrado, que lo pueden ver ustedes cuando van a Lima, visitan la Plaza de Armas, ahí encuentran la concentración de lo que se llama Palacio Gobierno, donde está el Poder Ejecutivo, el Palacio Municipal, donde está la Alcaldía, la Catedral, donde está el Poder de la Iglesia Católica, y al frente, donde hoy día hay galerías de tiendas, antes estaba la Oficina Recaudadora de Impuestos, que también es el otro poder. Y en el centro, donde está la pileta, estaba el Cepo, donde sacrificaban, con pena de muerte, a aquellos que se levantaban contra ese orden centralista. Es por eso, tal vez, que en el Perú ha habido una corriente muy fuerte de descentralización, regionalización, que creo que hay que trabajarla con más prudencia, porque es todo un proceso, no solamente económico, como muchos lo creen, sino es un proceso cultural. Muy bien. Entonces, para construir este Estado como lo queremos nosotros, queremos un Estado fuerte, atlético, fuerte en el sentido de que tenga firmeza y que pueda recorrer todo el país. Porque donde no está el Estado, se forman economías informales o economías ilegales. Y yo, personalmente, paro viajando todas las semanas a distintos lugares del país, llevando al Estado, llevando las reglas de juego, llevando el Banco de la Nación, llevando los servicios que el Estado tiene que dar, de tal manera de poder fortalecer la política de inclusión social. Muy bien. Cuando llegamos a gobierno, entonces encontramos un Estado hiperconcentrado en la costa y con un ministerio muy sólido, que era el Ministerio de Economía y Finanzas. Es decir, hemos venido construyendo poco a poco una política económica, sobre todo una política macroeconómica muy importante y que nosotros consideramos que en la macroeconomía no se puede hacer ideología. Yo veo como un cuadro donde la macroeconomía es el marco y el pintor tiene que tener cuidado de no salirse de ese marco. Porque si se sale del marco, entonces se rompe ya el lienzo que se está pintando, se pierde la perspectiva y puede salir cualquier cosa. Y ese puede ser el problema de los países cuando no se respeta o se ideologiza el marco macroeconómico. Muy bien. Nosotros lo que hicimos fue, en paralelo a fortalecer la política macroeconómica, fue construir una política social, que es el otro pilar que le da estabilidad a una sociedad. porque lo que teníamos nosotros eran programas sociales, pero no una política social. Por eso construimos el Ministerio del Desarrollo y la Inclusión Social, que Susan ya nos adelantó. Y a través de este ministerio coordinamos la construcción de una política social de carácter multisectorial, donde tenemos un conjunto de programas sociales de primera y de segunda generación, enfocando al ser humano y la familia dentro de su ciclo de vida. Entonces, completamos áreas como por ejemplo beca 18. El sistema de becas en el Perú no existía. Cuando llegué a gobierno había 300 becas, de las cuales más del 50%, muchas gracias, más del 50% eran becas que daban fundaciones o embajadas, pero como Estado no había un sistema real de becas. Hemos construido, hemos empezado de cero y hoy día tenemos más de 30.000 beneficiarios. Este año cerramos en 50.000 y espero para el 2016 en que entregue la aposta del gobierno a otro mandatario superar las 75.000 becas. no había un sistema de alimentación en las escuelas públicas. O corrijo, había uno pero que solo era de 45 días y básicamente en las capitales de provincias, pero no llegábamos a todas las escuelas públicas. Hemos creado el programa Jalihuarma que en quechua significa niño vigoroso y que hoy día diariamente entrega 2.5 millones de reacciones diarias a los niños de primaria en las escuelas públicas. Esto nos ha traído muchos problemas. Es muy difícil. Suena fácil en palabras pero construir los comités, sensibilizar a los padres de familia que tienen que hacerlo es todo un trabajo. Asimismo, aprendimos de las experiencias populares. La gente se junta en casas cunas o guaguahuasis que significa en quechua casa de guaguas de bebés y ahí cuidan a sus niños para que las mujeres vayan a trabajar. Bueno, hemos creado CUNAMAS y este programa nos ayuda no solamente a cuidar a los niños sino a hacerles la estimulación temprana y hacerles un seguimiento de su peso, etc. El año escolar en el Perú hoy día se inicia con una jornada de examen médico donde les chequeamos la vista, el peso, la talla, un diagnóstico para tener de cada niño tener una una ficha médica y hacerle seguimiento. Y así hemos venido trabajando. Por ejemplo, en el Perú teníamos una población de adultos mayores en pobreza extrema que estaban prácticamente en la indigencia o en situaciones muy difíciles. Hoy día hemos creado un programa de pensión 65, una pensión no contributiva que ya está beneficiando a más de 400.000 adultos mayores a nivel nacional. Es decir, no es que seamos un Estado regalón, no es que seamos un Estado pródigo per se, sino lo que tratamos de hacer es construir una política social que permita que el Estado acompañe al ser humano, a la familia en cada momento de su vida, desde la etapa prenatal hasta la tercera edad. Y para esto necesitamos plata. Y para tener plata tenemos que ponernos a trabajar y crear una arquitectura, crear políticas, diseñar un Estado que sea predecible, que genere confianza porque no somos los únicos en el planeta. Competimos con muchos países que también están haciendo lo mismo y seguramente lo vienen haciendo antes que nosotros o lo están haciendo mejor que nosotros. Entonces, es una competencia permanente en el mundo. Por eso es que también nos juntamos, por ejemplo, en la Alianza del Pacífico, países como México, Chile, Colombia y el Perú, países que de alguna manera tienen unas economías similares, modelos económicos similares y que nos permite unir esfuerzos porque tenemos que mirar también a nuestros competidores en toda la región del Asia-Pacífico donde también ellos saben asociarse para justamente competir en los mercados internacionales. Muy bien, estos son algunos temas, preocupaciones que tenemos nosotros. ¿Qué se viene para adelante? Lo que se viene es una serie de proyectos. Los proyectos que ya hemos lanzado como son la línea 2 del tren del metro para Lima son 35 kilómetros, hemos lanzado y concluido la segunda etapa de la línea 1 del metro, se viene el estudio y la concesión de dos líneas más del metro para Lima, hay que tomar en cuenta que somos una, tenemos en Lima aproximadamente 9.5 millones de habitantes, ya hemos concesionado la modernización de nuestra refinería de Talara que permitirá una mejor calidad del aire y permitirá también tener un mejor combustible y esto hace que también las otras refinerías del Perú se pongan a niveles de calidad medioambiental de carácter internacional, hemos concesionado la construcción del aeropuerto internacional del Cusco en Chinchero pero se vienen otros proyectos más, tenemos proyectos de la construcción de un tren de cercanía para Lima, queremos trabajar en lo que son servicios de cabotaje, estamos ampliando la cobertura de internet a través de la expansión de la red dorsal de fibra óptica y la expansión de la banda ancha, tenemos un plan, hemos creado un programa ProPuentes donde la meta son la construcción de mil puentes hasta el año 2016, tenemos todo un portafolio de carteras de lo que son carreteras, particularmente en las zonas altoandinas, hemos creado un fondo de mil millones de soles para lo que son asociaciones público-privadas donde estamos incluyendo la construcción de hospitales, colegios, es decir, queremos avanzar en infraestructura, por lo tanto, estos dos años de gobierno todavía vamos a seguir trabajando de la mano con las inversiones privadas, las inversiones extranjeras, de tal manera que puedan seguir encontrando en el Perú un espacio, un sitio, un espacio de oportunidades frente a un mundo donde hay un entorno complejo. Tenemos nosotros hoy día la participación de China y otros países en el mercado de los minerales y nosotros creemos que el Perú tiene todavía por delante un gran portafolio de proyectos mineros por más de 150 mil millones de dólares. En estos tres años hemos generado inversiones por más de 17 mil millones de dólares. El Perú ha sido uno de los primeros países de la región latinoamericana en lo que es el arribo de inversiones extranjeras directas. Es decir, somos un país que cada día nos cuesta trabajarlo y lo estamos haciendo por el camino correcto. de tal manera de que, como dije, el Estado sea predecible, de tal manera de que se respete la independencia de los poderes del Estado y que no sea el presidente el que decide a dedo las cosas, sino sea un proceso en el cual las mejores inversiones, las más competitivas lleguen al país. Y mi política personal es siempre las puertas abiertas cuando me piden una audiencia los recibo. Lo único que pido es saber de qué se trata porque ya estoy un poco mayor para hacer citas a ciegas. Eso era mi época de colegio, pero ahora ya no hago citas ciegas, además estoy casado. Pero me reúno con ustedes porque mi interés es que a ustedes les vaya bien porque si a ustedes les va bien al país también les va a ir bien. Así que en esto estamos juntos y para terminar porque sé que creo que todavía no han servido la cena, ¿no, Gonzalo? Y te veo con hambre. Para terminar, cuando vine de candidato Susan me hizo hablar y bueno, yo dije algo así como el gran sueño, la gran revolución que yo quisiera en mi país es que en un pueblo de la sierra en área rural a las 5 de la tarde podamos ver a un hombre de campo, a un campesino sentado al pie de su casa mirando la puesta de sol tomando un cafecito y sus hijos haciendo su tarea en su casa porque eso involucra de que primero tiene trabajo como para poder también gozar de la belleza del mundo. Tiene electricidad porque su hijo está estudiando, tiene agua para hacerse su cafecito, ¿no? Y tiene tiempo para disfrutar con su familia. Esa es la gran revolución que yo quisiera en mi país y por eso creo que es fundamental entender que el desarrollo al llegar a los países que han logrado el desarrollo no lo han hecho porque tengan más o tengan menos recursos naturales, lo han hecho por una voluntad política y porque han apostado todos en lo que es la educación. Es por eso que nosotros estamos dándole un presupuesto sin precedentes en lo que es educación, salud, política social y seguridad. Estamos dándole, aumentándole medio punto porcentual del Producto Bruto Interno solamente educación. Hemos hecho reformas del Estado, la reforma educativa, la de salud, la reforma del servicio civil que es la burocracia estatal, la reforma, la integración de las bolsas de valores en la Alianza del Pacífico, pero sobre todo la educación, la salud y lo social. Creo que esa es mi obsesión y eso quiero trabajar para que eso sea la característica del legado que deje este gobierno durante sus cinco años. Muchas gracias a todos ustedes por la atención que me han prestado. muchas gracias, señor presidente, por su excelente discurso. Habló de la historia, un poco de la historia de Perú, los problemas que lamentablemente estuvieron allá cuando usted llegó a la presencia que usted ha hecho para solucionarlos y es evidente al mundo el gran crecimiento que Perú ha tenido durante su periodo de gobierno. También sus comentarios sobre las oportunidades que existen hoy día en Perú oportunidades para el sector privado. Hay tantos en metro, gas, minerales, de todo. O sea que usted ha hecho una labor muy especial y sin duda alguna Perú ha tenido un crecimiento fenomenal en el mundo. Ese es un ejemplo a otros países. el pregunta que tengo para usted señor presidente es su staff dice que no quiere tomar preguntas otros me dijeron que sí. No sé usted quiere tomar una o dos preguntas o no. Ok vamos a hacerlo. Yo creo que hay tiempo para dos preguntas. El presidente decida. Sí por favor. el micrófono por favor. You'll interpret it for me, huh? Very good. They're going to interpret it for me. Mr. President, welcome, welcome back. We have the interpreter. We're going to do that. Ok. Señor presidente, bienvenido a la American society. Lo siento mucho. Great to hear your story about the vision for the people of Peru. Before dinner tonight, we had an interesting discussion about China. in the near term, China is going to mean a big determinant for the prosperity of Peru and the prosperity for our company. And today, with Los Bombas and Toromocho, China is a major investor in mining in Peru as our company is. You mentioned China. Maybe I would be interested in maybe more comment on relationships between Peru and China. I would like to know more about the relationship between Peru and China. I would like to know more about the relationship between China and Peru. Muchas gracias por esta pregunta. Perú y China somos socios estratégicos integrales. Esa es la categoría que tenemos hoy día en la relación con China, esto se hizo en la última visita oficial que hice a China, logramos por acuerdo mutuo subir el nivel de este tipo de relación que solamente la tienen, me parece, tres países en Sudamérica, en Latinoamérica, que es México, Brasil y Perú. China ha hecho, a través de Mining Metal, creo que es la empresa, ha hecho una de las más grandes inversiones en minería a nivel mundial, que es la adquisición de las bambas por 5.850 millones de dólares, dólares más, dólares menos aproximadamente. Y además ha ingresado al mercado de la energía del gas a través de la adquisición de lotes petroleros de Petrobras, como sabrán, Petrobras se está concentrando en Brasil porque tienen un proyecto muy importante. Bueno, esos espacios, esas oportunidades las ha adquirido China. Hoy día la balanza comercial con China supera con holgura los 14 mil millones de dólares, y de tal forma que hay muchos proyectos de interés de China, incluyendo el tema de la petroquímica. Además de esto, con China, Brasil y el Perú, estamos trabajando un proyecto de integración ferroviaria en la cual China sería una posibilidad de financiamiento de una obra que permita conectar el Océano Atlántico con el Océano Pacífico entre Brasil y el Perú. Por lo tanto, esa es la relación, es una relación estratégica con China y yo creo que se basa mucho en el respeto mutuo con que nos tratamos con China y la voluntad política del presidente Xi Jinping y de este gobierno. No sé si... ¿Alguna otra pregunta? Todavía tengo respuestas. Bueno, yo creo que uno más, pero antes de eso debo mencionar que yo tuve una gran oportunidad de estar presente el año pasado en el foro de Boao en China, con la presencia de Xi Jinping, el presidente de China, 20 otros jefes de Estado y mil personas. Y uno de los mejores discursos entre ese grupo fue el discurso del presidente. Y yo tuve la oportunidad de comentar sobre eso en la televisión de China, el CCTV. Pero fue importante porque después del discurso del presidente, todo el mundo en China sabía algo de Perú. Ok, una pregunta más. Can you speak higher, please? Can you speak higher, please? She's from China. Sorry. Mr. President, I'm originally from China. I grew up in Beijing. I'm now working for Partners United Nations. Actually, we were going to arrange around 100 investors, Chinese investors, to Perú. So, my questions are two. Number one, are you going to be available to meet with these VIPs? I mean, they are going to invest probably in mining and also, I believe your agriculture is also a very strong point. Number two is, what are the favorable policies for Chinese investors? Could you please, just a little bit specifically, tell me the information? Thank you. What was your first question? I was just asking, just see if you are available to meet with these important people, VIPs. So, it's going to be by end of this year, December, middle of December. So... Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Es más, nos hemos, hemos venido reuniéndonos en Brasil. En Brasil tuvimos una reunión con el presidente Xi Jinping, el vicepresidente Gonzalo, creo que fue el vicepresidente que vino a Perú, el canciller, ¿no? No, el ministro de Reforma y Desarrollo. El ministro de Reforma y Desarrollo. Tenemos una relación intensa con China y nos hemos reunido con las empresas que han pedido reunión con nosotros. Es más, yo he estado en la inauguración de las operaciones en Toromocho, en Morococha, una inversión de Chinalco, me parece que es por cerca de 5.000 millones de dólares. Y nosotros creemos que es importante estas inversiones chinas y sobre todo que las nuevas inversiones que vienen, vienen compatibles con lo que son los índices medioambientales. Eso es fundamental y es un tema que siempre lo hemos exigido y por el momento no tenemos ningún problema con las empresas chinas. Así que, esto esté cordialmente invitada. Si la empresa quiere conversar con nosotros, no tenemos ningún inconveniente. Vuelvo a reiterarle, si a ustedes les va bien, a nosotros nos va a ir también bien. Señor presidente, no solamente entrega un medalla de oro, pero tenemos unos regalos para usted. Primero tenemos el libro de Bill Rhodes, que está escrito y tiene firmado para usted, una copia. Pero también tenemos una última edición de America's Quarterly, que es muy importante, que tiene. El editor está ahí, Chris Sabatini, y tiene nuestro índice de inclusión social en esta edición también. Y no es perfecto, pero es. Y también tenemos un libro que es muy interesante, que fue la última exhibición en nuestra galería sobre Van Humboldt, que hizo una exploración en América Latina. Y este catálogo es original y fue nominado por un premio. Perdimos, pero ya ganamos, porque estuvimos nominados con museos como el Guggenheim, Smithsonian, Philadelphia Museum y nosotros. Entonces, ya ganamos para ser nominados, pero es súper interesante. Entonces, otra vez le agradezco su presencia. Estamos muy orgullosos de poder entregarlo el insignia de oro, porque lo merece tanto, señor presidente. Muchas gracias y mucha suerte. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, señor presidente. Excelente las presentaciones a las preguntas. Difíciles, preguntas. Muchas gracias. 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 Señor presidente. ¿Dónde está Mari? Está traduciendo el señor en la encabida. Ah, bien. Gracias por ver el video.